Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Y que es una producción original de Radio Televisión de Veracruz. Le doy un poco de contexto de lo que hoy estaremos hablando. Ilustres es un programa documental original que se hace aquí en Radio Televisión de Veracruz, cuyo objetivo principal era dar a conocer quiénes son los personajes que le dan los nombres a las calles de la capital del estado, de otros municipios también de Veracruz, incluso también calles del país. La serie de dos temporadas, hasta este momento se estrena la segunda, donde está compuesta de un total de 113 programas, que son 113 biografías, en 30 programas de 26 minutos. La producción ha dedicado programas especiales, por ejemplo, dos capítulos a personajes de la Revolución Mexicana, un capítulo a personajes de la Independencia de México y un capítulo a la biografía de la ahora cardenal Sergio Beso Rivera, en este mismo contexto que tuvo su consagración como cardenal de la Iglesia Católica. Para hablarnos del estreno, es mañana de Ilustres, se encuentra con nosotros Alejandra Ramírez Castilla, ella es conductora y productora de este mismo programa, un programa original de Radio Televisión de Veracruz, lo decimos con mucho orgullo, y también desde aquí le mandamos un gran saludo a la realizadora Aimee Ortiz Tapia. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Feliz de que vamos a arrancar con la segunda temporada. A ver, platícame, porque esto finalmente, de esta pregunta partimos. Realmente, aquí en Jalapa se conoce quiénes son estos mismos personajes que decimos cotidianamente, escuchamos que hay una calle de las principales en Jalapa, que son los jalapeños ilustres, y de ahí se derivan muchos nombres, pero conocemos el aporte histórico, conocemos la obra de estos mismos hombres y mujeres a los cuales llevan su nombre las calles. Fíjate que fue algo muy curioso, justamente el proyecto nace de que veíamos que la gente, pues se sabía los nombres de las calles y les preguntabas, ¿tú sabes quién es? ¿No? ¿Tú sabes quién fue el doctor Rafael Lucio? Tenemos calle, tenemos hospital, tenemos escuelas primarias, tenemos... Y no sabían quién era. Entonces, bueno, propuse un proyecto aquí en RTV, afortunadamente, bueno, la serie se fue al aire, y la idea era que la gente supiera quiénes eran los personajes que dan nombre a las calles de la ciudad. Entonces, hicimos una selección, buscamos en el Inegi quiénes eran los personajes que más calles tenían, y entonces hicimos una selección. De los más conocidos, tratamos de evitarlos, porque dijimos, bueno, si dices Lázaro Cárdenas, pues regularmente la gente sabe quién es. Pero si dices Juan Soto, tal vez no. El poeta Jesús Díaz, ¿no? Que tanto lo hablamos, tanto tenemos la calle. Y no sabes qué difícil fue, porque ni siquiera hay una imagen de él, ¿no? No había casi información. La investigación fue difícil, porque no solamente teníamos que hablar sobre quiénes eran los personajes, sino poder ilustrar quiénes habían sido, en qué habían participado, en qué batalla, en qué acontecimiento. Entonces, fue una serie de 13 programas, la primera temporada, 13 programas. Cada programa tiene cuatro biografías, y además tiene una sección para saber, que esa es una sección que lleva datos, digamos, pueden ser datos curiosos sobre cómo se empezaron a hacer los trazos de las calles, en qué momento cambian de nombres religiosos a nombres de políticos o de fechas importantes nacionales, ¿no? Entonces, en eso trabajamos la primera temporada. Afortunadamente, nos fue muy bien. La gente lo recibió bien. Le gustó. Y bueno, pues, ya vamos a lanzar la segunda. Esto es bien importante, porque muchas veces resulta complicado contarle la historia a las nuevas generaciones, pero resulta todavía más complicado reconciliar la historia con los nuevos, con las nuevas generaciones, con una generación que, finalmente, todo lo que desconoce lo consulta a través de las redes sociales, y muchas veces no es tan veraz. Ustedes están cumpliendo con este objetivo. Me gustaría saber cómo fue, cómo se recibió esta primera temporada, cuáles fueron los comentarios, porque ilustres, independientemente de que hoy se ve o está a punto de estrenarse la segunda temporada, ha también tenido ya algunos galardones, ha tenido también algunos reconocimientos, pero hablemos posterior a esto. Me gustaría saber los comentarios. ¿Cómo lo recibe el público de Radio y Televisión de Veracruz el programa? Fíjate que afortunadamente a la gente le gustó mucho. Teníamos un poco de preocupación en el tema del documental, ¿no? La gente de repente piensa, documental, ¡ah! Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido, eso no nos va a gustar. Y aparte es difícil, ¿no? Hacer documental. Es un reto, pero además un documental biográfico de personajes que tal vez no fueran tan atractivos para la gente, ¿no? Entonces fue un reto, afortunadamente nos fue muy bien, la gente nos escribía y nos decía, felicidades a RTV por retomar este tipo de programación, felicidades porque el programa se nos pasó rapidísimo, aprendimos mucho, no sabía nada de ese personaje, lo están consultando ya varias personas que se comunicaron con nosotros, profesores de escuelas que nos decían, lo están consultando a nuestros alumnos. Resulta que gracias al programa se interesaron muchos alumnos, hicieron proyectos con este programa en algunas escuelas y eso, bueno, pues me llena de orgullo porque no es fácil que a los, sobre todo que a los jóvenes les interese, porque para ellos ya la televisión tiene que ser muy rápida, el acceso al internet, la información, tiene que ser muy ágil, si no, se te van, no tiene su atención y afortunadamente el programa casi siempre era visto completo, ¿no? Platícame, estás tú en la conducción, en la producción, está Aimee también en la realización, ¿quiénes son los camarógrafos? Pero vayamos también un poco más allá, ¿quiénes forman este equipo que están con ustedes, que los están escuchando, que les están señalando también por dónde irse en la historia, que es tan vasta, que es tan extensa, pero que también con algunos personajes, es mínimo lo que hay, ¿quiénes forman parte de este equipo de investigadores y de asesores? Mira, digamos el equipo básico, lo formamos Aimee Ortiz y yo, digamos el proyecto lo presenté yo, con Aimee he trabajado por mucho tiempo, conozco su trabajo y dije, Aimee es la persona ideal para esto, ella estuvo muy emocionada desde el principio y dijo, sí, le entramos, entonces nos acercamos con Vicente Espinojara, que es el cronista oficial, y estuvo interesadísimo desde el principio, le gustó mucho el proyecto y dijo, vamos a entrarle de este modo, los podemos apoyar con esto, entonces él junto con el consejo de la crónica, sobre todo con Virginia Cruz Mirón, nos apoyaron y nos decían, mira, vamos a buscarle por aquí, buscábamos información, fue muy interesante que además la musicalización siempre fue acorde a las fechas, entonces era buscar música, buscar imágenes, una de las personas que nos apoyó mucho en el trabajo de diseño fue Rubén Díaz del área de diseño, que él hizo todo el trabajo de investigación con nosotros para poder hacer la estructura del programa, digamos su diseño del programa, investigadores del consejo de la crónica han sido fundamentales con nosotros, y lógicamente pues los camarógrafos de RTV, que han sido pieza clave, porque ellos íbamos a un sitio, y entonces era buscar el ángulo, buscar que se viera bien, cuidar muchos detalles del audio, de la iluminación, porque estábamos muy interesados en que fuera un producto de calidad en todos los sentidos, que de repente si cuidamos una cosa, podemos descuidar otra, entonces tratamos de hacer un programa, lo mejor hecho posible, que fuera congruente en todos los sentidos, su música, su imagen, y bueno pues el resultado... Ahí está el resultado, que está a punto de estrenarse el día de mañana, ¿a qué hora lo podemos sintonizar en TV Más? Y platícame un poco, dame un adelanto, de los personajes, que en esta ocasión vamos a escuchar su historia, su aporte, parte de su vida también, y la trayectoria quizá académica, política, que finalmente es de gran valía, para la historia de Veracruz. Bueno mira, para esta, en esta primera temporada que hicimos, hicimos la selección de los personajes, y siempre estuvimos muy interesados, en que entrara una mujer, por programa por lo menos, porque nos dimos cuenta, que no hay casi calles, que lleven el nombre de una mujer. Y si hay, la historia siempre ha sido muy injusta, ¿no? Sí, ese es un detalle. Nos encontramos con que en Veracruz, hay todo un fraccionamiento, con nombres de mujeres, que eran Aida Cuevas, Yuri, de artistas, pero había muy pocos de personajes, digamos que hubieran aportado gran cosa, la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, hicimos esa selección, y quisimos que en esta segunda temporada, fuera temático. Muy bien. Entonces, hicimos una selección, por fechas de calendarios, este, por importancia de, de gente, y entonces, ahora los programas van a ser temáticos. Arrancamos mañana viernes, con el programa de América. Muy bien. Entonces, nos vamos con Cristóbal Colón, con, este, Isabel de Castilla. Qué mejor marco. Sí. Claro. Entonces, y así, cada viernes a las 8 de la noche, iremos teniendo un programa diferente. Esta vez no va a ser de calles, es temático. Entonces, tenemos programa dedicado a los muralistas mexicanos, a científicos importantes de México, la danza, la fotografía, tenemos el arte y la muerte, este va a pasar justo el viernes 2 de noviembre, tenemos la conquista. Entonces, en estos temas, involucramos hombres y mujeres. También procuramos que hubiera, como esa carga en, en los programas, ¿no? En la parte femenina, si nos interesa que, también se dé a conocer la aportación de las mujeres. En el tema, por ejemplo, específico de la ciencia, nos topamos con que hay muchas mujeres importantes, pero sobre todo ya en la época contemporánea. Entonces, nos quisimos ir un poco más a la historia, y hablamos en la sección, por ejemplo, para saber de una de las mujeres jalapeñas, que fue de las primeras en tener un título como doctora, ¿no? Por ejemplo, tenemos como muralistas que no fueron muy reconocidas, entonces, tenemos a tres muralistas hombres importantes, y tuvimos la aportación de mujeres también. Qué lujo, qué interesante, qué rico poder ver la historia, historia que tenemos, que está palpable, que debemos recuperarla, que debemos contarle a las nuevas generaciones, viernes 8 de la noche, todos los viernes a las 8 de la noche, inicia ya la segunda temporada de Ilustres. Para cerrar estos últimos minutos, platícame, Ilustres, la primera temporada se fue ya al Festival Pantalla de Cristal, cuáles fueron las opiniones que recibió, la crítica, y hay otro también, otro tema importante, en este mes de octubre, se estará exhibiendo, y estará siendo evaluado también la primera temporada por la Cineteca Nacional. Sí, fíjate que este es un festival que se hace cada año, se llama Pantalla de Cristal, y bueno, nosotros todo el tiempo tuvimos en mente en hacer programas de calidad, que pudiéramos llevar a un concurso. Entonces, se abre la convocatoria de Pantalla de Cristal, nos vamos nosotros al concurso con tres programas, ¿Cuáles fueron? Están el capítulo 1 de la serie de Ilustres, el capítulo 1 de la Revolución Mexicana, y el programa que dedicamos a la biografía de Sergio Beso, el Cardenal. Muy bien. Que algunas personas nos dijeron, ¿Por qué están haciendo programas religiosos? Y dijimos, no, no es un programa religioso, es una biografía sobre un personaje importante de la religión, católica, pero además fue muy interesante porque dimos su biografía y todo lo que sucedía, ¿No? Este, toda la parte del ritual, el significado de todo el ritual que iba a sucederse con su nombramiento de Cardenal. Quedó un programa muy bonito también y también se va al concurso. Entonces, ahorita van a hacer la selección, se hace toda la exhibición ante el jurado en octubre en la Cineteca Nacional, que eso me enorgullece mucho. Claro. Estamos muy contentos por eso. Y, y bueno, pues en noviembre sabremos los resultados. Entonces, si algo bueno pasa con el programa. Seguramente será algo muy bueno. Se lo vendríamos a contar también. Seguramente será algo muy bueno. Y ya, para finalizar, estaría muy, 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 muy padre que finalmente Ilustres también estuviera al alcance de las diferentes plataformas para que lo pudieran ir consultando. Pero me gustaría saber también qué continúa. Viene la segunda temporada, está ya por ver la luz el día de mañana. Pero, ¿tú cómo concibes a Ilustres? Finalmente ya estás planeando, ya, ya el equipo ya está planeando más y más para Ilustres. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la continuación de este proyecto que es muy exitoso? Gracias. Pues mira, el programa, tenemos toda esta planeación, ya va a ir al aire. Para esto ya tenemos mucho material, programas hechos, muchas cosas adelantadas. Pensamos en una tercera temporada, regresar nuevamente a calles, ¿no? Hay muchas calles que se quedaron pendientes, mucha información interesante que se puede dar. Y creo que si a la gente le gusta, podemos hacer una tercera temporada exitosa, en la que sigamos aportando, porque bueno, con estos programas tenemos más de 100 biografías, que la gente podrá ver, que podrá consultar. Está en Facebook, está en YouTube, en la página de TVMás. Entonces, está al alcance de la gente, son biografías de cinco o seis minutos, y que me parece que están narradas maravillosamente por los investigadores, por los historiadores. Y el programa, desde mi perspectiva, por supuesto, y algunos comentarios que nos han llegado, se te va como agua. Muy bien, pues Ale Ramírez, es un éxito. Gracias. Y ahí está la invitación para que usted mañana, viernes, ocho de la noche, sintonice a través de la señal de TVMás, la segunda temporada de Ilustres, que miren muchas personas, muchas personas del auditorio, la están pidiendo, y la están esperando, se va a llevar un excelente sabor de boca por Facebook Live, en las redes sociales, ahí lo puede sintonizar, éxito, muchas felicidades. Muchas gracias. Nosotros vamos del otro lado del estudio, a despedir la emisión. ¡Gracias, y a los algunos! ¡Gracias, Gracias por ver el video.